Fuiste todo en mi vida, dueña de mi corazón Eras toda mi alegría, eras toda mi ilusión Pero las cosas cambiaron, y también cambiaste Sacaste el lodo de cara, pagándome con traición Hoy te marchas de mi lado, ten buena suerte y adiós Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelvan Hay una ira que dejo en mi alma, y un llanto que no me deja Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelvan En mi vida y nunca valoraste, que yo te amaba y no te dabas cuenta Fuiste todo en mi vida, dueña de mi corazón Eras toda mi alegría, eras toda mi ilusión Pero las cosas cambiaron, y también cambiaste tú Sacaste el lodo de cara, pagándome con traición Hoy te marchas de mi lado, ten buena suerte y adiós Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelvan Hay una ira que dejo en mi alma, y un llanto que no me deja Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelvan Tenía mi vida y nunca valoraste, que yo te amaba y no te dabas cuenta Mamito, mamito Parito, rey, parito Sabroso Súbele Ray Gutiérrez Ray Gutiérrez Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelvan Hay una ira que dejo en mi alma, y un llanto que no me deja Mejor que se vaya lejos, para que ya nunca vuelvan Tenía mi vida y nunca valoraste, que yo te amaba y no te dabas cuenta Ay traicionera, Rosy Martínez Que sabor Tropi Báilale, papá Tropi Báilale, papá